¡Qué generoso es nuestro Padre Dios, que nos ha confiado su viña y además nos ha confiado a su Hijo! Dios nuestro Padre nos regala todo lo que necesitamos para ser felices, para ser libres. Caemos con frecuencia en la tentación de querer deshacernos de Dios para poder ser libres, cuando en la medida en que somos de Dios, somos más libres. Cristo es de nosotros y nosotros somos de Dios. Hermano, siente y experimenta esta libertad entregándote en sus manos. Soy el Padre Marcelo, este es el Minuto del Evangelio. El Señor te bendice.